El objetivo era confirmar que esta comisión de fomento iba a tratar la doble vía de ancho europeo e ibérico entre Castellón y Tarragona. He podido contactar con uno de los diputados miembros de esta comisión. Yo quiero mostrar mi satisfacción, puesto que de esta manera el puerto de Castellón va a mantener esa competitividad que todos queremos para el puerto de Castellón. Y con esta salida de ancho ibérico y desde luego ancho europeo hacia el norte se incrementará esa competitividad.